Buenos días a todos. Antes que nada, reconocer el esfuerzo que el gobierno de la república hace por poner el nombre de México en la Feria Internacional de Turismo, con el stand tan importante que presentó allá. Y de igual manera, reconocer el esfuerzo muy importante que hace el señor gobernador del estado, Mario López Valdés, por medio del secretario de turismo del gobierno del estado, el doctor Córdoba Celaya, por haber tenido la iniciativa de, como él ya bien lo dijo, habernos considerado en esta experiencia de FITUR, dado que al inicio de este gobierno, de nuestros gobiernos, es muy importante tener una visión muy diferente de cómo podemos nosotros también, nuestros municipios, desarrollar el turismo. Sin ninguna duda, esta visita fue muy fructífera. Ya el señor secretario hizo un... ya dijo de manera muy clara las actividades que estuvimos realizando allá. Y la verdad es que tuvimos ese contacto con autoridades de turismo de diferentes provincias de allá de España, donde como bien lo comenta son provincias, la de Ávila, la de Segovia, que se manejan y viven prácticamente al 100% de lo que tiene que ver con la actividad turística. Eso nos abre a nosotros, como les digo, una visión muy amplia de qué podemos compaginar con la manera que ellos están trabajando para poderlo también nosotros establecer aquí en nuestros municipios. No solo pudimos observar la manera de cómo trabaja el turismo en España. En realidad, la FITUR es una feria de turismo a nivel mundial donde hay representación de prácticamente todos los países, de todos los continentes de aquí del mundo. Y la verdad que el panorama que podemos traer es muy positivo, muy importante y estamos seguros que de manera muy coordinada, como se ha estado trabajando con la Secretaría de Turismo, de manera muy coordinada con el doctor, vamos a poder lograr traer estos beneficios a nuestro municipio relativos a la visita que tuvimos. Se están haciendo ya unos esfuerzos importantes ahí en el municipio, en el personal, hay inversiones que la Secretaría de Turismo ha estado aterrizando en nuestro municipio que van muy encaminados a fortalecer la actividad turística y sin ninguna duda, les repito, esta experiencia que tuvimos va a venir a fortalecer los trabajos que se están haciendo. Tuvimos acercamiento, como lo comenté hace un momento, con diferentes autoridades, donde lo primero que podemos rescatar es la actitud que tienen las poblaciones, las provincias de esas comunidades de España, donde la actitud que tienen para trabajar a favor del turismo es muy importante, tienen una conciencia muy clara de lo que la actividad turística les deja a ellos en sus comunidades, en sus provincias y creo que es con lo que debemos de empezar en este momento. Los pueblos mágicos de Sinaloa, que todos los conocen, que son tres, el Fuerte, Cozalá y Rosario, pues son pueblos que han estado trabajando a favor de la actividad y que en algunos de ellos, como es el Fuerte, ya tienen trabajo mucho más avanzado. Cozalá también está muy bien cimentado y Rosario es un pueblo con el nombramiento más noble. Tiene poco más de un año con ese nombramiento y yo reitero la importancia de esta visita porque eso nos va a fortalecer en los trabajos que vamos a realizar para poder todavía más sustentar el nombramiento del pueblo mágico. Y creo que llegó en un buen momento la visita.